¿Qué te ocurre Carolina? Si tenés todo, casa nueva, vida nueva, ¿por qué tomás? Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan una vez pa' toberar Que me quiero seriamente en por allá ¿Pero qué pasó? Pasó, pasó, pasó hasta un cuarto de hora ¿Y por qué te suceden esas cosas? Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Ya basta Carolina, no seas estúpida Quizás soy el llame a tu puerta ¿Quién eres? Vesina llegó el soltero Para calmar de la selva Adelante ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca me abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Loco, 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 nada más Casi pareces normal Pero en la mirada ocultas algo detrás Quisiera que esto dure para siempre Abarázame, atiéndeme, acaríciame y bésame Un momento más y no respondo de ti No me provoques que puedo arder en ya Quita tu cuerpo por favor de mi presencia Ayúdame a esperarte hasta mañana Resistiré, perdido frente a todos Dime una prueba de amor Calme el dolor Toma que tama, toma, toma, toma Toma que tama, toma, toma, toma Suéltame Gorila Que me suelte Gorila Suéltame Gorila Que me suelte 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 Gorila ¡Ah, jajaja! ¡Bien! Perdón, es que estoy llamando No estoy contento Es que lo sé aparte Es que yo espero te muevo Aunque estoy cantando No estoy pensando Se te vean así Tarde ya me iba Sigo, es que estoy llenando ¡Adelante! Déjate querer, déjate querer a Dios. Quiero que vivas solo para mí y que tú hayas por donde yo voy. Para que mi alma sea lo más de ti, bésame con tu elegir. ¡Basta, Carolina! ¡Tú no puedes mentirle más! Te lo tengo que decir, te lo tengo que decir, te lo tengo que decir ahora. ¡Vos sos un mundo! ¡Vos sos un mundo! ¡Vos sos un mundo! Ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore esa malvada. Que llore, que llore esa malvada. Que para el daño que me causó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!